Y nos vamos para Mimbabura Ahí está mi pariente Limpaya Y nos vamos para Mimbabura Ahí llega mi compadre Yumbo Y viene cayendo la hojita Mándenme a ver un chago, dice el compadre Y nos vamos para Mimbabura Y también esto va para los monos Y nos vamos para Mimbabura 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 Mimbabura